Para hoy martes 28 de abril, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 21 grados y mínimas de 16. El viento soplará del noroeste flojo a moderado. En el mar oeste o noroeste, fuerza 1 a 3, marrizada o marejadilla. La baja mar será a las 11.04 y en las 23.45 horas. La pleamar será a las 5.08 y en las 17.28. Para mañana miércoles, día muy nuboso y temperaturas sin cambios. ¡Gracias!